Hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más al canal Gracias por venir, gracias por pasar Y bueno, ha sido un desmadre estas últimas 24 horas Ha pasado de todo, tanto a favor como en contra De verdad quiero agradecer a todas las personas que han dejado su like También a todos los que han dejado el dislike Y a los que han comentado, gracias Mucha gente me ha dado información muy valiosa También pues he podido entender el punto de todo el que ha venido a dejar un comentario Exponiendo su criterio, opinión, pensamiento Así que gracias a todos Pero que ha pasado en las últimas 24 horas Quiero tocar el primer punto refiriéndome al caso del chico influencer Que salió, que hizo sus declaraciones Creo que pertenece al Double Trouble Pero él no se llama así Creo que se llama Arturo Perdón si me estoy equivocando Vi el video de este chico Y de verdad que quiero felicitarlo Porque me parece que de todo lo que ha salido Este ha sido la persona más objetiva En el video de él le está respondiendo a Mario Pineda Tras que Mario hiciera su video en vivo Y la verdad que a mi me ha encantado Todo lo que este chico de Double Trouble ha hablado Porque si bien utilizo un lenguaje muy coloquial Me identifique mucho porque yo soy también así de mal hablada Yo creo que él tiene toda la razón Por lo menos él lo alienta Bueno ve, habla, quejate, pon una denuncia Haz esto, haz lo otro O sea no es que él esté desmintiendo a Mario En el sentido de lo que es el acoso Más bien lo aconseja que busque ayuda Pero al mismo tiempo Aunque si de una manera fuerte pero real Le canta sus verdades a Mario en la cara Como por ejemplo Porque aguantaste, porque te quedaste Porque no te separaste Porque seguiste ahí Porque dejaste de que todo esto siguiera pasando Y otra cosa muy valiosa que vi En el video del chico Es que si bien Él le da este regaño A Mario Al mismo tiempo Él aprovecha la oportunidad Para también dejar bien claro Que obviamente si algo turbio Hay detrás de lo que vemos En el caso de los influencers Pepe y Teo Porque él se refiere Que por eso yo dejé de andar con ellos Por eso los eliminé hace tanto tiempo Por eso me fui Por eso me separé Porque sabía La calaña de personas que eran Está dándole un jalón de pelos al Mario Pero también reconoce Que si hay un problema serio Con Pepe y Teo Después más adelante He visto otras denuncias Por aquí o por allá Que voy a mencionar rápidamente Más adelante en el video Pero luego también Creo sobre la tarde noche Salió una declaración De Paco del Mazo Igual Paco del Mazo También regaña a Mario La diferencia por ejemplo Entre el comunicado de Paco Y el comunicado del chico De Double Trouble Es que Paco Sin embargo no tiene mucho sentido Lo que dice de cierta forma Como que hay un pequeño problemita ahí Para poder expresar a lo mejor La revolución de ideas Que tenía en la cabeza Y no sé que tanto beneficia O que tanto les juega en contra Porque él expone que sí Que a lo mejor Mario No es indefenso Inocente Que no es Tan víctima Como se hace ver Pero Lo que me llama la atención No sé si ustedes se dieron cuenta Es como que de cierta forma subliminal Como en un mensaje pasivo-agresivo Literal Paco reconoce Que sí Hay problemas serios Detrás de Pepiteo Porque hay una parte En la que Paco dice Que si él nunca llegó a ser una víctima Es porque él Supo poner un alto Y supo delimitar ¿Verdad? Como que poner un límite Que tú estás queriendo decir Que si tú no llegas a poner un límite Y si tú no llegas a poner un alto Y si tú no llegas a decir No Hubiera sido también abusado Y acosado O sea que Si existe este abuso Si existe este acoso Si no porque él dice Si yo no hubiera puesto un alto Si yo no hubiera puesto un límite Me confunde Es como que Quieres ayudar Pero al mismo tiempo Los estás Embarrando de mierda He visto muchas cosas interesantes Por ejemplo Me llama la atención En que hay mucha gente Que lo primero que Me vienen a decir Como para justificar Todo esto Es que los videos Son del 2000 No sé qué Que si son de 10 años 8 años 5 años Yo entiendo Nosotros no somos las personas Que solíamos ser Tiempo atrás Las personas cambian Evolucionan Tanto para bien Como para mal Pero no podemos Tampoco justificar Yo les respeto Señores Que ustedes apoyen A Pepe y Teo Quisieran muchos creadores A lo mejor Tener fans como ustedes De los reales De los de hueso colorado Tratemos de ser objetivos De mirar desde afuera Y mucha gente Lo primero que vienen Es como que Justificando Que tan antiguos Son los videos Pero esto a mi no me convence Porque literal Yo estoy encontrando material Que es Tan reciente Como por ejemplo 2020 Está el video De Pinky Promise En el live Que invitaron a Pepe y Teo Y a las perdidas Y obviamente Se ve a Teo Toqueteando al strippers El bailarín es como que No le gusta Y trata de esquivarlo Pero aun así Es como que Teo Continúa Porque miren No está mal Tocar a un strippers A un bailarín exótico Pero si tu tocas Al chico Y tu ves que A él no le gusta Y te Separa O te detiene O te esquiva Obviamente es que No está cómodo Entonces Let it go Déjalo ir Y se ve claramente Como el chico Es como que Adiós Y aun así Teo sigue insistiendo Luego recibo el video Que fue grabado Obviamente Por el mismo Pepe Tocándole el pene Las nalgas Y el pecho A un dependiente A un chico De servicios gastronómicos Al parecer De un negocio De comida Que se llama Papá Guapa Que se ve que Es un contenido reciente A mi nadie que me diga Que ese video Es de 5, 7, 4 años atrás Y aunque el chico Se ve riéndose Al mismo tiempo Se ve que no está cómodo No quiere que lo toquen Él trata de apartar De esquivar De evitar Y la mano que se ve ahí No es la de Jesucristo No es la de la madre Teresa De Calcuta La mano que se ve ahí Tocando por doquier Es la mano de Pepe Y eso son pruebas Eso son hechos No es inventos de nadie Alguien me envió Este post No sé si ustedes Lo han visto ya Pero bueno Está circulando Por todas las redes Alguien me lo envió Donde nombran Algunas supuestas Víctimas De mal comportamiento Por parte de Pepe y Teo Mencionan a la divasa Quien recibió burlas Xenofóbicas Por ser venezolano Mencionan aquí A Mario Que bueno El tema está ya Más que conocido Mencionan a Crash Quiero pensar que se pronuncia Así Que dice que en un video Ya eliminado El cantante fue obligado A exponer su intimidad sexual Y fue presionado A ser tocado En sus partes íntimas El modelo Osiris Orozco Que en un tweet reciente Dijo que Pepe y Teo Son personas elitistas Sin educación Que él también recibió Acoso sexual En un video Que fue convenientemente Eliminado También mencionan A Victoria Volkoval Una joven transexual Que recibió burlas Por su identidad De género Por parte de Ricardo Peralta Que la llamó Joto Según contó Arturo Del canal Double Trouble También mencionan A Renata Altaminaro La modelo transexual Fue tildada De naca Y asqueroso Por Pepe y Teo Y que padeció De agresivas burlas Por su nivel Socio Económico También acá Mencionan Otros momentos En los que ellos Han hecho comentarios Que no son Precisamente positivos Como por ejemplo Que en un video Eliminado Titulado Olimpiadas César Doroteo Señaló Que le daban asco Los atletas De piel negra Y que hay Otros creadores De contenido Que también recibieron Burlas sistemáticas De cualquier índole Como Michael Boone David Alegre Tres Pacos Y más Pero bueno Esto es lo que La gente Comenta Lo que la gente Habla En redes Hasta que llegamos A este video En el que Finalmente Pepe y Teo De manera muy breve Dan la cara El video Está en su canal Dura como Unos dos minutos Dos minutos y medios Ellos salen Se ven que están Intensos Se ve preocupación En sus caras Hay gente por ahí Que según ellos Saben leer El lenguaje corporal Y ven como que Pepe está mintiendo Yo no sé No soy psicóloga No estudié El lenguaje corporal Ni como leerlo Yo no sé Esas teorías Que andan por ahí Yo me guío Por evidencias Por lo que yo estoy viendo Y lo que a mi Me llama la atención Es como En toda esta narrativa Del video El utiliza Literal Las palabras Supuestas En los supuestas Si hay más que pruebas Y más que evidencias De que si ha habido Problemas En el pasado No llega a ser Digamos que Abiertamente Una manera En la que ellos Aceptan O niegan Todas las acusaciones Sin embargo Si le dicen A sus seguidores Y amigos Que les piden Unas disculpas Por todo esto A mucha gente Les molestó Que ellos estuvieran Leyendo el comunicado A mi en un primer momento Si me chocó Pero luego Puedo entender Ellos no son Digamos Unas personas Que las siguen Diez gentes Cien gentes Mil gentes Ellos tienen Más de Ochocientos mil Seguidores Deben tener Me imagino Que un equipo De manejamiento De manager Deben tener A lo mejor Un PR Un relaciones Públicas So yo creo Que en el caso De ello Que tienen Tantos contratos Tienen tanto trabajo Que literal Tienen una fuerte Presencia Dentro de la comunidad Nuestra Si quizás Les toque Tener que leer O hacer por escrito Un comunicado Así que después Yo pude entender Y no me molestó Que lo leyeran Si me chocó Al inicio Porque no lo sentí Real No lo sentí Saliendo del corazón Pero luego Pude entender Que en el caso De ellos Quizás Si les toque leer Por el peso Que tienen Y no es Hablar por hablar Soltar palabras Por solo escupirlas Sino que tiene que ser Un mensaje Escrito Pensado Por el peso Que hay Y las repercusiones Que todo esto Puede traer Sobre todo Por la parte En la que ellos Mencionan De como No es el hecho De que las personas Se están quejando De todos estos hechos Sino incluso Como muchos medios De opinión pública También han tomado La información Y la han divulgado En el video La verdad Yo espero más Espero que esto No sea todo Yo creo Que esto sea Un aperitivo De una conversación Más a fondo Que salga Más adelante No creo Que esto sea Todo lo que ellos Quieran decir O todo lo que Tengan que decir A mi se me hace Que esto solamente Fue un aperitivo Para dar la cara Para por lo menos Que nosotros sepamos Que ellos No están ajenos A la situación De como Lo que está pasando Puede afectarles Porque es una realidad Y si creo Que todo no va A parar aquí Yo creo Que ellos Si eventualmente Ya hablarán Más a fondo Con más calma De todo este tema Pero la verdad Es que bueno Si las cosas No están pintando bien No es cacería de brujas No es nada Tampoco le deseamos mal Pero si Queremos ver Al menos Poder decir Yo la cagué Hice esto Toqué aquel Manoseé al otro Les pido perdón Les juro Que más nunca En la vida Lo voy a volver a hacer Porque sé que es algo Que no está correcto Pero en fin Antes de despedir Este video Quiero recordarles Sobre todo Si son fans De Britney Spears No cesen la lucha No paren El mensaje No detengan La batalla Señores No se alegren Por noticias En las que ustedes No están entendiendo De fondo Que es lo que está pasando Britney no está libre Britney sigue presa Britney Toda esta información Que ha salido También en las últimas 24 horas De que si su padre Va a salirse De la tutela Señores No El padre Lo que ha dicho Es que él está abierto A trabajar Con los equipos De ambas partes Para él eventualmente Salirse Como titular De Britney En la parte Que a él le corresponde Que es la económica Pero en una transición Que sirva De cierta forma Para bien A ambos equipos A ambas partes Relacionadas Hasta que él Encuentre la persona Adecuada Que pueda convertirse En el nuevo Titular de Britney O sea Que él tiene planes De irse De la tutela Pero dejando A alguien En su lugar No es que Britney Va a quedar libre Y les recuerdo Él solo maneja La parte económica Pero la parte personal Que es la que más Está afectando A Britney Spears Ella también Tiene aquí Una tutela De un equipo De personas Que se dedican A esto Que no son Para nada Buenas personas Y han destruido Ya varias carreras En el pasado Y sin embargo Ese tema No se toca La parte personal Que es la parte Al final Que más afecta A Britney Porque es su vida Su día a día Así que dejen De cantar victoria De estar tuiteando Pendejadas Y no Celebren Algo que no es real Britney No está libre El padre No va a soltar nada Todo es una mentira Así que hay que seguir Luchando Hashtag Free Britney Me despido Bye Chao pescado Chao pescado Chao pescado Chao pescado Gracias.